La Semana Santa Queridos hermanos y hermanas, iniciamos en este día domingo lo que tradicionalmente llamamos la Semana Santa. La Semana Santa constituía por el recuerdo de todos los acontecimientos que llevan a la Pascua del Señor, es decir, a su muerte, a su pasión, muerte y resurrección, y que son como el centro y el corazón de la vida de la fe cristiana, de la fe católica y también de la vida litúrgica de la Iglesia. Lo iniciamos el día domingo de Ramos alabando al Señor como hicieron los habitantes de Jerusalén cuando Jesús llegó sentado en el río de un borrico y todos gritaban, ¡Osana en las alturas! ¡Gloria a Dios! Y con palmas alababan su presencia. Recordaban sus milagros, se acordaban de todos los favores que les habían sido hechos y lo reconocían como el Hijo de Dios. Es el domingo de Ramos. Hoy, que en todas las iglesias del mundo, partiendo por la Iglesia Madre en Roma, el Santo Padre Francisco recorre desde el centro de la Ramos de San Pedro hasta el inicio de la Iglesia de San Pedro con un ramo en la mano este momento inicial de la Semana Santa. Viene después, el día miércoles, en muchas partes, lo que se llama la Misa Crismal, la misa en la cual se celebran con el Obispo, con todos sus sacerdotes y todo el pueblo cristiano, celebran el momento de la institución del sacerdocio. Momento importante en el cual se bendice el Santo Crisma y los sacerdotes renuevan su deseo de obedecer a Dios y de obedecer a su Obispo para la expansión del Reino de Dios. El Jueves Santo, como todos sabemos, hay la celebración de la Misa de la Cena del Señor en la cual se recuerda, mediante la Santa Celebración, el momento en que Cristo instituye la Eucaristía. Ahí viene un momento interesante, importante, en que el Señor nos dice en este pedazo de pan que yo tengo en mis manos está mi cuerpo y en este poco de vino está mi sangre. Verdaderamente real, realmente es Jesucristo presente. El día Viernes Santo celebramos la Pasión del Señor, habitualmente después de almuerzo, en muchas partes hay vía crucis, pero lo esencial del día Viernes Santo es precisamente la Pasión del Señor. Tipo 3 de la tarde, acompañamos al Señor en su recorrido desde el momento en que es condenado por Poncio Pilato hasta el momento en que es crucificado en la cruz y muere a las 3 de la tarde. Ese día es un día en que después de la celebración del Viernes hay total silencio, es decir, ya no hay más celebración hasta el día sábado por la noche en que celebramos la Vigilia, la Vigilia de la celebración de la Resurrección de Cristo que culmina con la gran Misa de Resurrección y después la Misa del día domingo. Quizás para muchos de nosotros pueda parecer esto como algo un poco repetitivo, pero en realidad hay que comprender, hay que comprender que este momento es un momento crucial de nuestra vida como cristianos y como católicos porque la muerte de Cristo es la que nos libera, la muerte de Cristo es la que nos verdaderamente hace de nuevo hijos de Dios. Su dolor y su pasión nos hace a nosotros de nuevo poder dirigirnos a Dios y vivir como hijos de Dios. Yo les pido a todos que en estos días vivamos verdaderamente la pasión del Señor, que no sea simplemente un ver unas películas bonitas en televisión, como suelen poner los canales, películas religiosas, sino asistir a los oficios sagrados en tu parroquia, en tu capilla, en tu iglesia. Y si no puedes porque estás en cama, porque estás enfermo, porque estás postrado, porque la edad te lo impide, hacerlo a través de la televisión, a través de nuestra propia televisión de San Bernardo o quizás a través de otras televisiones que transmiten las cosas desde Roma y distintas actividades de distintas iglesias del mundo. Pero también hay otros hermanos nuestros que están sufriendo una pasión en este tiempo. Esos hermanos nuestros del norte que están sufriendo anegamiento en zonas donde nunca llueve y que han sufrido seriamente, muchos de ellos han perdido la vida. Y por eso, como iglesia, que somos una familia, tenemos que mostrar nuestra solidaridad con el norte. Y esta semana que vamos a iniciar de Semana Santa será el momento oportuno para hacerlo. Por eso hago un llamado a todos, para que sepamos ser generosos. ¿Qué haremos? Lo más fácil que podemos hacer es recoger recursos económicos para mandar a las cáritas de esas diócesis donde hay tanta gente que ayudar. Y por eso, nosotros tenemos a disposición la cuenta de nuestra propia cáritas que va a aparecer en nuestra pequeña, aparece ahora debajo en la pantalla, donde tú puedes hacer un pequeño depósito o si quieres lo entregas directamente en tu parroquia para que se haga llegar directamente a sus hermanos obispos y sacerdotes que están atendiendo a los damnificados en el norte a través de las cáritas diosesanas. Una cosa importante que el Papa nos pide es estar con el que sufre. Y el que sufre ahora no está lejos, es hermano nuestro. Es un chileno que está sufriendo en Copiapó, en Chañaral, en Antofagasta, en Iquique, en quizá qué parte desconocida para nosotros, pero son hermanos en Cristo. Queridos hermanos, iniciemos con alegría esta Semana Santa. Es cierto que Jesús muere, pero es cierto también que resucita. Y pidámosle al Señor que nos haga generosos para vivir con amor, como el amor que Él ha tenido con nosotros respecto a los hermanos que sufren, respecto a los hermanos que nos están pasando mal. Que el Señor bendiga la Semana Santa de todos y a todos los haga vivir santamente estos días de la pasión del Señor. Amén. Amén.